Decía que lo de Suárez era respuestas cortas, con poco que decir, y yo lo siento como un técnico derrotado hasta la conferencia de prensa. Cristian, ahora decíamos en Tigua M que yo en esta gira, Cristian, he visto cosas que nunca vi. Por ejemplo, gente sacando dólares de su billetera para colaborar de una manera muy simbólica o tal vez de una manera muy literal. La gente quiere de verdad sacar a Suárez y si alguien tiene que poner 10 dólares, se van a unir 40 mil personas o 400 mil personas para poner un dólar, la matemática que haya que sacar. Y tampoco nunca en mi vida había visto una conferencia en la que duren más las preguntas que las respuestas. Nunca, nunca, ni en un equipo de fútbol, ni en una selección, ni en una conferencia de asamblea legislativa, gubernamental, de lo que sea, nada. Lo que vimos ayer, de verdad, estamos viendo capítulos insólitos, particulares, capítulos que van a quedar, Cristian, para la colección. Este momento de Suárez va a quedar para la historia y la historia hay que recordarla para no repetirla. El podjuego aquí en Tigua Sport, terminó el partido, estábamos en vivo. Impactante, Cristian. Creo, impactante. Creo que como nunca. Nunca, 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 nunca. La gente enojadísima, la gente realmente con una actitud generalizada contra el técnico, de hartazgo, de decepción. Enojados. Y de reclamo de que tiene que hacerse algo ya. Creo, hemos tenido mil capítulos. Sí, pero Cristian. Pero como este de Suárez. Lo que pasa es que este lo estamos teniendo en el momento más evolucionado de nuestra historia. De esto se escuchaba a Roger Flores hablando del 7 a 0 y Roger decía, si nos hubiera pasado a nosotros en Italia 90, vaya. Que había gente que no se había montado un avión, que había gente que nunca había jugado contra una selección europea, que había gente que, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las limitantes y toda la sencillez de aquella selección. Que fue todo lo contrario. Nos comemos cuatro contra Chico-Lováquia, muchachos, pero en una segunda ronda de una Copa del Mundo debutando en Europa, además. Pero el 7 a 0 nos lo comemos en nuestro sexto Mundial. Panamá nos alcanzó, Panamá con un Mundial, nosotros con seis. Guatemala sin Mundiales nos gana dos partidos seguidos, nosotros con seis Mundiales. En el momento más brillante, evolucionado, de crecimiento, con el perfil más ejecutivo que tiene esta selección, es que nos estamos comiendo todo lo que no nos comimos en los 70s, en los 80s y los 90s.